La hermandad de Jesús de Nazaret, en Paraíso de Cartago, es una agrupación conformada por laicos comprometidos con su iglesia. Durante todo el año desarrollan actividades en su parroquia, pero la Semana Mayor, la Semana Santa, es quizás la época del año donde su trabajo se cuadriplica. Ellos, junto con el cura párroco, coordinan todo. Los escenarios bíblicos, las procesiones, los cierres de calle, todo. Todo el año pasamos trabajando para la parroquia y comenzamos desde el mes de octubre con ensayos ya para prepararlos para la Semana Mayor. En el caso de los que se dedican a esta parte, la parte más de la representación dramática, me imagino que llevan mucho tiempo preparándose, formándose, aprendiéndose, diálogos y todo esto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se reúnen? ¿Durante cuánto tiempo? Se trabaja prácticamente todo el año, ¿verdad? Se trabaja todo el año, pero ya en el tema de ensayos sí arrancamos aproximadamente en noviembre con ensayos una vez al mes, durante el año, para no perder esa afinidad que tiene que tener el personaje. Y se van incrementando los ensayos conforme se vayan acercando ya los días santos. Ahorita ya estamos a tiempo completo, prácticamente cada lunes tenemos un ensayo para ir puliendo los personajes. A la hermandad se le unen decenas de fervientes católicos que desde muy pequeños ofrendan con su desfilar y atuendo servir al nazareno. Ahí te vimos mostrándole a las nuevas generaciones, ¿verdad? Cuáles son los pasos correctos y todo. Me imagino que eso también debe tener una carga emocional bastante grande. Sí, claro. Él es el primer año que va a participar con nosotros y ahí vamos enseñándole un poco de lo que sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan difícil o qué tan duro es la faena de un soldado romano? Bueno, pues la verdad salir sí es un poco cansado, ¿verdad? Pero creo que la satisfacción y el amor que te dije por Jesús Nazareno, eso lo cura todo, ¿verdad? Hasta los más pequeños siguen el paso de los consagrados soldados romanos y eligen desfilar sin importar el frío o el calor. Llevar los pesados atuendos no es fácil, pero con un gozo devocional muestran a los miles de vecinos que salen a las calles, sus túnicas, sandalias y armaduras. Esta se llama la lórica cementada, ella pues obviamente tiene su flexibilidad aquí y el casco legionario con su respectiva cresta, los soldados romanos, los que luchaban en la realidad no utilizaban penacho, lo que pasa que nosotros por rango los estilizamos, ¿verdad? Pero sí, esta es una lórica cementada, el traje completo consta de casco, coraza, capa, lleva una túnica, lleva sus braceras, esto se llama cíngulum y lleva las galeas, a las sandalias se le llaman galea. Está el traje de luto que se usa a partir del viernes santo a partir de las 3 de la tarde y también lo que es sábado santo también lo llevamos. Hay devotos que han desfilado por años y probablemente lo seguirán haciendo hasta el final de sus vidas. ¿De dónde nace este amor incondicional por este ritual que año con año los lleva a desfilar extenuantemente? Pues sí, en el caso mío sí fue una promesa desde niño de servirle a Jesús Nazareno hasta donde Él me tenga bien tenerme aquí en la hermandad. Y sí conozco varios casos que se han integrado a la hermandad como promesa de darle gracias a Dios tal vez por algún favor concedido, ¿verdad? Entonces sí hay, de hecho casi que todos los miembros, si vos le preguntas, ellos tienen su promesa o su devoción de por qué están aquí en la hermandad de Jesús Nazareno sirviéndole en las procesiones de Semana Santa. Aunque muchos aprovechan los días libres de la Semana Santa para gozar de unas vacaciones en la playa o la montaña, en Paraíso de Cartago poco más de 200 personas están realmente comprometidas a desfilar y ofrendar sus esfuerzos por la fe en lo que creen.